Suscríbete que no te cuesta nada y dale me gusta que es gratis Antes de empezar no te olvides de darle me gusta, pulsar el dedito de arriba que no te va a costar nada Es totalmente gratis para que este vídeo llegue a más culés como tú Muy buenas amigos culés, ¿qué tal estamos? Lo nunca visto hasta ahora tras el derby Jorge de Alessandro explota contra los lloros y las quejas de la caverna Tras el empate ayer de Real Madrid contra Atlético de Madrid en el One Down Vais a flipar, vamos a por ello El antimadridismo, y me quiero explicar Algo ha tenido que pasar para que Courtois hiciera ese gesto Hay que saber qué se le ha dicho durante 90 minutos Porque Courtois cuando directamente ficha por el Real Madrid El primer partido que va al Metropolitano le tiran mil ratas de peluche Mil, el mismo fondo, mil ratas Por lo tanto que Simeone diga que los protagonistas tienen que saber actuar porque la gente no reacciona porque sí Esa gente que supuestamente no reacciona porque sí, resulta que sí reacciona porque sí Que en el primer partido de Courtois con la camiseta del Madrid le tiran mil ratas Mil ratas Es antimadridismo Y el primero, y el primero Que le gusta el pique, que le gusta pinchar al rival Que le gusta tener ese picante de fútbol Es Simeone, es el primero que lo hace Pero claro, cuando él lo hace Después en la rueda de prensa nos dice Oye, yo me tengo que calmar Yo me tengo que calmar porque si no me puedo impitar Es antimadridismo y es así Y es muy triste Pero nadie tiene el valor para decir Los violentos fuera del fútbol Eso no lo van a decir Entonces es un poco triste Bueno, primero Me parece que yo estoy muy avergonzado Porque yo era que en España Y en nuestro fútbol ya no iba a pasar esto En el año 2024 Yo no recuerdo ningún DNI que se haya suspendido 20 minutos Porque unos señores Bueno, por no decir una barbaridad Se empeñen en que aquí los protagonistas somos nosotros El problema Es que el Atlético de Madrid ya ha muchos años Permitiéndolo Y no se atreven a atajarlo Y no es tan difícil Que gente me dice Claro, es que son peligrosos Es humano, pues claro Saben dónde viven, te amenazan Son... Oye, perdona El Real Madrid y Barcelona lo hicieron Con los Boysol Noves y con los Ultrasur Nos dejaron del campo Oye, los que no... Son... Mira, ¿tú crees que un tío puede ir con máscarao? Yo un tío que está máscarao Si la policía no sale con el campo ¿Cómo que es máscarao? ¿Por qué te estás escondiendo? ¿Por qué no se te puede ver tu rostro? Para si lanzas una botella a un mechero Que no sepa quién ha sido Pero estás ahí Y lo está moviendo todo con las cámaras Y lo está viendo en la televisión Y nadie le saca del campo Y van los jugadores Y van los jugadores y el cholo Es que por ahí, por esa grada Por ese fondo No ha pasado el tiempo No ha pasado el tiempo Que me acuerdo, macho De cómo eres Que me acuerdo de tirarle de todo Al portero aquel del Atlético de Madrid Que se equivocó en la final de Copa Que no ha pasado el tiempo Que eso es lo que realmente Tiene que empezar Mañana la gente A exigir Que definitivamente Se tome Una medida Seria Que no se puede mirar A otro lado Que vale ¿A dónde queremos llegar? Porque mientras tanto tú ¿A dónde quieres llegar? Que la gente Se ponga y aplaudir Y a votar madridista ¿A dónde vamos? Y mientras que no haya medidas serias Todas esas medias cintas Las naturalizamos No, no, drástica Medidas drásticas Lo están naturalizando ¿Qué naturalizar? Drástica Pedí hasta cárcel Pero no me estás entendido Aquí el problema es el uno a uno, querido Aquí el problema es el uno a uno El problema es el uno a uno Estaba el pecado vendido Y te dejaron con la cuenta Y te tenés que pagar Con la visa A pagar el empatito El empatito con la visa ¿Sabe lo que me dicen en Argentina? Caliente los panchos Calentito Calentito Y no soy dudoso, ¿eh? Yo vi el partido Y era mejor en el Madrid Pero caliente Empate a uno aquí Maestro Aquí, aquí Pero vamos a ver Mira la portada Mira la portada Quiero ver la portada de la Quiero ver la portada de la Tenemos que transmitir seriedad Seriedad Por ejemplo No se puede decir una cosa fuera Y luego decir otra dentro Mi opinión No se puede decir Durante la transmisión del partido Esto está preparado Para que lo gane el Madrid Y luego decir Qué bien lo ha hecho el árbitro Y eso que dudábamos de él No, Jota Quien dudaba del árbitro Eras tú Mira, yo puedo decir Que el FC Barcelona Yo, permíteme O si no, cojo El coche Y me marcho a mi casa No digas cosas que yo no he dicho Vale No digas cosas que yo no he dicho No puedo Sí, tú has dicho Tú has dicho exactamente En un tuit En la transmisión del partido Esto estaba preparado Para que lo ganara el Madrid Jota No me trates como gilipollas Perdóname Perdóname Lo que has dicho después Vale Venga Sí ¿Quién es Lewandowski? Vale, entonces tú has dicho Tú has dicho eso Fuera Vale, yo puedo decir Aquí Con pruebas Que el Barça ha pagado Durante 17 años Al vicepresidente de los árbitros 7,3 millones de euros Pero tú no puedes decir Con pruebas Porque no las tienes Y si las tienes Te exijo Te conmino A que las saques aquí Que todo Jorge Hay días Jorge Hay días Hay días Hay días A ti te parece bien A ti te parece bien A ti te parece bien El mundo del fútbol Yo creo que Jorge Jorge deberías No, eso no es fútbol Eso no es fútbol Eso no es fútbol No, eso lo ha pasado Vamos a la esencia pura A mí me parece bien Y creo que me has escuchado No tengo con dobleces Y sobre todo con la reiteración Que hay que castigar duramente Ahora, después de un empate agónico Cuando estamos todos perdidos Un equipo Lo que significa el fútbol Pasión ¿Qué es lo de menos Jorge hoy? A mí, escúchame Que lo de menos es el empate No, que lo de menos es el empate ¿Tú has visto? No, que lo de menos es el empate Mira, mira Lo de menos es el empate ¿Por qué me estás diciendo? Como futbolista te lo has visto Pero como futbolista no te lo has visto Oye, oye Oye, oye ¿A quién le importa el fútbol hoy? Cuando la cacheteó en el 94 Si hombre hizo un gran al océano Atlántico Con las ondas sonoras Llevaba a Buenos Aires el goleje ¿Pero qué estamos hablando? ¿A quién le importa el fútbol hoy? No lo merecía Pero corría a las cacheteó Eso es el fútbol ¿A quién le importa el fútbol hoy? Jorge, de verdad El traje de veredictino aquí en este plantó Aquí venimos a hablar de fútbol Y todavía no hablamos del juego Por eso Aquí nos vamos a quedar en cuatro desarmados En cuatro de sinvergüenzas Quiero dar una imagen lamentable al mundo Pues eso Al mundo entero que se paralizó durante 20 minutos Pues eso Claro que es gravísimo Ahora, en cuanto a la estructura del juego Ya lo que pasó Yo no grito Yo los voy a abrazar a todos los jugadores Jorge Porque empate un partido agónico Jorge, tú no puedes ir hoy A pelearme con Curco Asito En orgullo de los jugadores No, no que aplaudan Aquí lo que estamos hablando, Josep ¿Te imaginas el lateral izquierdo ese que no quiere? Jorge, Jorge, reparte Jorge, reparte Jorge, reparte No, Jorge Es el lateral izquierdo Es Javi Galán Es Javi Galán Que no tiene el neostracismo Lo pone por... No sé por qué Sale Javi con el esterno La presenta Para qué correa No se va a pensar Se va a acordar de cuatro desarmados Se va a acordar de toda su vida Claro, Jorge Que no ¿Qué va a pensar Javi Galán En este momento que no se escucha? Pobrecito Que no lo ponía ni en la pretemporada Javi Galán Luego veremos las portadas Ahora hablamos de Javi Galán ¿Luego veremos las portadas de Javi Galán? Jorge, estamos en Javi Galán Para culpabilizarnos A mi culpa es Javi Galán Luego veremos las portadas de los periódicos Luego veremos las portadas de los periódicos ¿Sabes qué lo dicen? Luego veremos las portadas de los periódicos No, yo también te hablo de fútbol Vamos a ver lo que dice la portada El Marca, de las... Conoceros todos los días A ver de qué hablan A ver cuál es el... A ver cuál es Vamos a ver Vamos a ver Bueno, pues Te van a decir que es una vergüenza No me importa Dirían que es una vergüenza Pues que es una vergüenza. Porque no quieren hablar de fútbol, hombre. Aquí lo que hay que ver es de fútbol. Y en el fútbol empate a uno. En la redacción a ver si hay portadas. Y Diego Plaza, el extranjero. Hoy tenemos portadas del Atlético de Madrid de Marc Cahillaz. ¿Cómo titulan? Dinos. Marc abre con Así se hace y As todavía no ha publicado su portada en las redes sociales. Correcto. Así se hace, Javier Galán. El árbitro. Por Busquets Ferrer. Es con Busquets Ferrer. Si se hace al árbitro. Eso es, al árbitro. Si se llega a ganar 0-1, ¿sabe lo que te digo? ¿Sabe cuál es el titular de marca? De marca a un punto del Barça. El titular de marca si gana 0-1 es ese. Ahora, ahora. A Gallardo y a Gallardo. A Gallardo y a Gallardo. Jorge, la portada la hace él. La de marca no la haces tú. No, no. No sé por dónde vienes. No le faltaría eso a ti. La de marca también. Y la de As. Son sordos. Son sordos. Son sordos. Así se hace el árbitro. Y tenemos a As con... Ahí tiene la portada. No ha sacado portada todavía. No ha sacado a Javi Galán. Jorge, no ha sacado a Javi Galán. Ahí tiene la respuesta. Lo que te estamos diciendo... Ya, Jorge, ya, para. No, no, no. No se de... Que no quede que Jorge no ha denunciado lo conmigo. No, no. No se jode ahora. Que no quede como... José. No, no. No, no. Yo lo único que le estoy diciendo... No, yo lo... Lo único que le estoy diciendo... Jorge, ya. No, lo único que le estoy diciendo es que lo que tiene que hacer... Bueno, está más que claro que está mal hecho. No se puede hacer. No se puede tirar objetos al campo, etcétera. No la delincuencia. Pero una cosa no quita la otra. Si el Madrid hubiera ganado ayer... El titular, con total seguridad... Iba a ser... A tan solo uno del Barça. En fin. Que sigan llorando. Esto ha sido todo por hoy, amigos curés. No os olvidéis de suscribirse a mi canal, que no os cuesta nada. Pulsar un like, como siempre. Y dejarme comentarios para cambiar opiniones. Muchas gracias. Forza Barça por siempre. Vamos a por todas. Y nos vemos muy pronto... En mi próximo vídeo. ¡Vamos! ¡Vamos!